El caso de supuesto abuso sexual se archivará debido a que la fiscal Silvana Pedula expresó que no hay méritos ni pruebas para acusar a los jóvenes que participaron del encuentro sexual filmado y difundido, ni al policía y al militar supuestamente involucrados, informa el diario El Observador. Ante el pedido de la fiscal, no hay otra opción que archivar el caso. Esto significa que los acusados quedarán libres de culpa. El responsable de divulgar el video con contenido sexual mediante la mensajería instantánea WhatsApp aún no está identificado. En tanto, el abogado del policía declaró al matutino que presentarán una demanda civil por difamación e injurias. Él, al igual que el militar, niega haber mantenido relaciones con la joven. Gracias. 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 Gracias.